Música Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Julio Di Suani Bueno, algo que nosotros habíamos dicho de visitarlo Más allá de lo que fue la visita en Carlos Paz Que realmente fue la inauguración de algo nuevo Y que tiene que ver siempre con el rubro Era un poco la materia pendiente nuestra de estar acá Y poder hablar un poco sobre cómo ha sido el año principalmente Y lo podemos intentar, digamos, lo vamos a vivir en tres partes Porque vamos a hablar un poco de lo que significa la empresa Lo que significa estilo Si bien es cierto algo, charlamos con vos allá en Carlos Paz Pero, ¿cómo se analiza este año? Digo, ya está cerrando prácticamente, Julio Bueno, Fernando, muchas gracias la verdad que Por la visita de hoy, por la del viernes allá en... Perdón, el jueves en Carlos Paz Que por ahí tuvimos poco tiempo para... Para convencer, para charlar un poco con vos La verdad que ha sido un año muy, muy positivo Para nosotros como empresa ha sido uno de los años más importantes Porque hemos abierto una sucursal En una ciudad que tiene una vista nacional como es Carlos Paz Un local bastante grande que tiene accesibilidad Porque está en una avenida, tiene estacionamiento Y bueno, ya el sábado, abrimos el sábado pasado al público Y la respuesta fue la verdad que más que sorprendente Así que estamos muy orgullosos, muy contentos con el grupo de trabajo que tenemos Todos los chicos que forman el estilo han trabajado estos últimos 15 días De una manera importante, ¿no? Sin horario y sobre todo con muchas ganas Para poder estar ya en plena temporada activos en Carlos Paz Y si analizamos el año en lo que hace a todo La estructura, digo, las sucursales Y en este caso, bueno, ya hablamos sobre la puesta en Carlos Paz Pero digo, en los distintos lugares donde están instalados ¿Cómo se analiza? Bueno, yo creo que fue un año muy positivo Donde es un año con crecimiento Hay que acomodarse, ¿cierto? Todos los años la economía te presenta distintos escenarios Hay que saberlo sobrellevar Pero creo que vamos por un buen camino Nosotros en el caso nuestro hemos tenido un crecimiento Con respecto a los últimos dos años Creo que ha sido algo en general en el rubro Algunos con más o menos crecimiento Pero creo que ha sido un año muy positivo Hablar también, por supuesto, de otras de las cuestiones que es muy importante Nosotros por ahí los que... No digo, el río primero lo conocemos Porque hemos sido en Montecristo Y en nuestra infancia, en nuestra juventud Hemos vivido prácticamente acá También, digo, por ahí Que vivía en Montecristo No venir al río primero Era... Era... Para nosotros era no ir a algún lado Porque realmente tengo muchos amigos acá Más allá de la rivalidad que hubo en su momento Sí, sí, seguro Pero yo he cosechado amigos He cosechado amigos He tenido también la posibilidad de trabajar En la firma Isuani En lo que era la... La moblería He tenido la posibilidad de estar ahí también Digo, por ahí eso quizás ayudaba mucho Para poder estar Pero... Otro de los hechos puntuales Que nosotros hemos podido comprobar Es que tiene que ver con la mutual ¿No? Digo, hay mutuales en todos lados Eso es cierto A su ayudo también las tiene Pero ustedes con un hecho muy particular ¿No? Que tiene que ver con la proveeduría Que tiene que ver con muchos servicios Digamos que se ha ido creciendo mucho En este tema de la mutual ¿No? Sí, la verdad es que, bueno La proveeduría fue un desafío Muy importante para... Para nuestra mutual Donde los que... Por lo general Lo que menos se buscó A veces en eso Fue la rentabilidad Sí, lo que se buscó Fue un proyecto Hicimos un análisis De qué es lo que necesitaba Río Primero Y bueno Es mucha mano de obra Vimos en la proveeduría Que podíamos generar mucho empleo Para chicos Que sobre todo Vos para trabajar en un súper Necesitas tener actitud Y no te hace falta A veces el estudio Donde por ahí son esos chicos Que son los que más difícil Se les hace conseguir un trabajo Entonces apuntamos a eso El caso particular mío Había sido Bueno, hasta el 91 Parte de mi familia Un negocio que había sido De mi familia Y bueno Eso también me llevaba Un poco a decir Yo conocí el rubro Conocí el lugar Y bueno Uno de los que había construido Ese espacio Era mi papá Entonces digo Bueno Era un desafío doble ¿No? Porque había que hacer Que anduviese la proveeduría Fuerte la mutual Y remontar ese edificio Que para el pueblo Era una de las superficies grandes Que ha habido siempre Es cierto En materia comercial El comienzo fue Fue importante Es más Tuvimos por ahí Hasta críticas De mutuales Que hacían que No estábamos yendo El sistema de mutualismo No lo veían bien En un principio Nosotros veíamos Que los mutuales Tenían que empezar A generar otro tipo De negocios Porque siguen Acotando los negocios Que ya estaban Y bueno Yo creo que El tiempo nos dio la razón La proveeduría Andada fantástico Tenemos 30 empleados Que para un pueblo Es importante Y hoy Hay varios mutuales Que ya están Nos han visitado Y nos han tomado Como referencia Para ir trabajando Y generando nuevas proveedurías Doy fe De lo que voy a decir Con una excelente atención Más allá De los controles Que ustedes puedan hacer Uno también Lo vive Como una especie De cliente La excelente atención Nos ha tocado estar Y la verdad Que eso es lo que Quiero destacar también Más allá Que es una Siempre digo Son las normativas Que se tienen Atender bien al cliente Significa Que el cliente vuelva Y que no haya quejas Por ahí Como siempre se dice Por eso digo También aprovecho El momento Para felicitarlo Por realmente La atención Que tienen ahí En la proveeduría Como así también En los mutuales Bueno Muchas gracias Sí, la verdad Que trabajamos mucho En eso Los chicos saben Que la premisa Es esa De atender a la gente Siempre cuando uno Va a un lugar Quiere sentirse bien Que lo traten bien Se merece Que lo traten bien Y bueno Hemos trabajado mucho En eso Y también Trabajo muy importante Y también un trabajo muy importante En la parte Que la produría Tiene seis chicos Discapacitados Que están trabajando Con capacidades diferentes Sí Vos entras ahí No te das cuenta Los chicos trabajan Igual, igual A la par de los otros O sea Son muy positivos Yo recomiendo a la gente Que tenga la posibilidad De darle trabajo A este chico Que no se va a arrepentir Que es la mejor inversión Que pueden hacer Y están haciéndole un bien A todos esos chicos Que nosotros No ha sido muy positivo Y sobre todo Para los chicos Que venga el padre Y te diga Mirá, mi hijo está progresando Pero nosotros Otro orgullo aparte Desde la Mutual También se Vos lo decías recién Más allá de la produría Se trabaja con un montón De sistemas Que hacen al beneficio Digo, por ahí El tema Creo que una de las últimas Novedades Tiene que ver con Fonobus ¿No? Sí Hicimos un convenio En Fonobus Que todos los socios De nuestra Mutual Tienen un descuento Del 20% En el abono ¿Cierto? En el abono O en el pasaje Que vayan a sacar Siempre seguimos buscando O sea Tratamos de ir buscando Nuevos beneficios Para ayudar a nuestros socios En los momentos difíciles Y en los costos Que por ahí Al bolsillo Se le hacen Más fácil Con una manito De la Mutual Ha sido muy positivo Estamos trabajando muy bien La gente muy contenta Con el servicio Muy contenta con Fonobus Y bueno Vamos a seguir trabajando En distintas áreas Como estamos haciendo En turismo Y ahora muy fuerte Lo que es La temporada que se viene En Carlos Paz Y hemos hecho Muchas promociones Importantes Para lo que es Brasil Y el resto Del país Y estamos trabajando Con destinos A distintos países Sí tengo que hablar Con vos No puedo irme Si no hablo De Rivadavia Del club Rivadavia Lo hablaba el otro día Con Nelson Que estuvimos haciendo Una nota Y digo Ha sido un gran año Se ha estado Ahí también En etapa De clasificación Pero si se hace Un análisis Fino De todo lo que ha sido El año Con un producto Diríamos En un 90% Todo del club Realmente es un año Muy positivo Sí, sí La verdad que si no Es mi otra mita No Sí, la verdad que Hace un año Yo quiero felicitar A Nelson Presidente del club A César Tejeda A Nicolás Carnero Y bueno Como todos sabemos A Diego Esmí Porque han trabajado Muy, muy bien En la parte mayor A todos los chicos Que han trabajado En menores No los quiero nombrar Porque son varios Por ahí De un nombre Madadores Estoy un poco más En contacto Pero bueno El fruto Que hemos tenido Este año Con Madadores Viene de un trabajo Que está haciendo La gente en inferior Es una consecuencia De esto Hay una comisión Que trabaja mucho Por los chicos La verdad que a veces Yo me admiro Del esfuerzo que hacen Porque Llegan el sábado a la noche Por ahí tenemos el evento Y el domingo A veces nos acompañan También con primer Y con reserva El trabajo que ha hecho Diego ha sido impecable Cuando arrancamos con Diego A mí me pasó Que no logramos resultados Y vino un grupo de padres A decirme Que Diego no podía No podía continuar Porque no ganábamos nada Y bueno Ahí nosotros dijimos Que Mira me acuerdo Palabras de En su momento El presidente Que era Hugo Posi Que dijo Mira Esto es como un colegio Si no te gusta El maestro Lo podés cambiar De colegio Pero nuestra premisa Era Era educar Entonces Se lo bancó Diego Porque sabíamos Que el tiempo Nos iba a dar la razón Nosotros estábamos Con Si vos te fijas Nuestro elógan Es que nada Te impide jugar Queremos que jueguen todos Entonces Nosotros llevamos partidos Que íbamos ganando 2-0 Se hacían los cambios Y terminamos empatando Perdiendo Y no nos importaba Pero sabíamos Que teníamos que formar Los chicos Porque si vos no le dabas Esa posibilidad Y hoy chicos Que en su momento No entraban en los 16 Están titulares en la primera Porque se les dio la oportunidad Porque se los esperó Y sobre todo Porque no perdimos La idea De que Un club No es solo ganar Un campeonato Todos queremos ganar Obvio que sí Pero detrás de un club Hay muchas cosas Como verás nosotros Te decimos El tema de la produría Hoy estamos llevando Chicos a trabajar A Carlos Paz En el verano Yo tengo chicos Acá en el negocio Que los vamos tomando De club Y esa es otra parte Que también Creo que como club Tenemos una función importante Que no solo ir el sábado Y tirarle una pelota Y que el chico gane Y estemos todos contentos El domingo o el lunes Sí, hay un Claro Se maneja mucho El tema de la contención Porque por ahí Los clubes Pasan a ser Si se quiere Una de las herramientas Muy fundamentales Porque no es Una guardería Es un club Y los dirigentes Tienen que estar También acorde A esta situación De que hay que entender Que hay que vivir Los mundos Que cada chico tiene Y bueno Y hay que acompañar También a los papás Sí, sí Es fundamental Porque vos tenés Chicos de distintas Clases sociales De distintas Situaciones familiares Y vos tenés que hacer Un poco esa contención Que a veces El chico Necesita Y que la busquen Un club Yo creo que Los primeros Que tenemos que entender Eso Somos los dirigentes Y los padres ¿No? ¿Cuál es el mensaje? Antes del mensaje Diría Vos lo dijiste Que recién Es parte Es mi otra parte ¿No? ¿Qué significa Río Agabia Para Julio y yo? Y Mira La verdad que es Algo importante Para mí Me emociona mucho A leer del club Y es como te digo yo Es Mi otra mitad Es la otra mitad Creo que por ahí Simplificó todo Julio Lo que nos queda A nosotros Es ser muy agradecidos Con ustedes Con la firma Con vos En particular Y con todos los chicos No digo La Mutual Digo Y Club Somos muy agradecidos Del fútbol regional No sé También agradecerle a ustedes Porque han sido Una parte muy importante Del apoyo De toda la información Que nos han ido Brindando en estos últimos años Estamos muy contentos Eso nos da la posibilidad Hoy día Es que antes Años atrás Era media remota ¿No? Estar Informados Y poder ver Y que la gente vea Cómo se trabaja Es importante Para nosotros También nos gusta Ver cómo trabajan Los otros clubes Porque A través de ustedes Vemos A través de Que caminos con ellos Y tratamos de aprender Mucho Que nos falta bastante Nuevamente Un agradecimiento No Gracias a ustedes Por estar Un agradecimiento 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 Un agradecimiento